El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, acompañado del procurador de justicia, Carlos Samarripa, entregaron 10 unidades móviles de investigación para la atención de robos y homicidios. El mandatario manifestó que las nuevas unidades tuvieron un costo de 13 millones 700 mil pesos, las cuales están completamente equipadas para dar una mejor atención a la ciudadanía. Hoy lo que estamos haciendo es dar un paso más en la calidad de los servicios, porque esta no hay que descuidarlo, por mucha tecnología que estamos comprando, si no hay la calidad, la calidez también en el trato, en el servicio que se brinda, no se complementa. Pero también hoy este equipo, este equipo que es muy importante, son 13 millones 700 mil pesos lo que se está invirtiendo en ello. Se está poniendo en servicio de los manajuatenses, el caso concreto es los leoneses. Los leoneses van a tener 10 nuevas unidades móviles de investigación, totalmente equipadas de primera. Venme, fíjense, hasta Mercedes Vendras, son buenas. El procurador de justicia, Carlos Samarripa, señaló que se buscan esquemas de atención clara, oportuna y transparente. Y sobre todo, por esquemas de atención oportuna y efectiva, es una clara muestra del compromiso de una administración pública renovada, transparente y fundamentada en el desarrollo de buenas prácticas, con la misión de brindar respuestas acertadas en beneficio de la sociedad a la que servimos. Bajo esas permisas, en la Procuraduría General de Justicia, nos marcamos como claros objetivos para este 2013, atender a la ciudadanía al minuto. Para m.com.mx, Daniela Tobar.